¡Suscríbete al canal! ¡Hemos estado en las cuevas mucho más de lo que hemos estado fuera de ellas! ¡Oigan! ¡Espérenme! ¿Necesitas ayuda? Tal vez algo de ayuda te ayudaría. ¡No está tan alto! ¡Eso es! ¿Nunca había estado aquí? De eso se trata tener una aventura. Oye, este lugar me recuerda a cierto lugar. Tal vez ya has estado aquí. Tal vez. Pero donde yo he estado en el Gran Valle, ¿tú has estado también? Esto no me parece muy conocido. No, no, no. ¡Es una roja! ¡Ahora recuerda este lugar! ¡Es... ¡El misterioso más allá! ¡Corran! Hoy presentamos el escape del misterioso más allá. ¡Regresen a las cuevas secretas! ¡Ahora! ¡No nos encontrará bajo esos árboles! ¡Gran idea, niñito! ¡Petri, verá algo! ¡No puede esperar! ¡No! ¡Seguirá Petri! ¡Buena idea, Petri! ¡Andando! ¿Por qué es eso una buena idea? Parece muy temible. Y estrecho. ¡Exacto! Es muy estrecho para Pezuña Roja. ¡Sí! ¡No! ¡Mordelón! ¡Déjame demorarnos! ¡Eso estuvo cerca! Estamos a salvo. Por ahora, chicos. Creo que ahora podría terminar más rápido de lo que pensamos. ¡No! 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 Creo que no pueden vernos aquí. Pero Zod y Screech son muy buenos alfateando. Estaremos bien en tanto permanezcamos juntos. Cierto, juntos. Para que nos coman juntos. Me pregunto dónde están ahora. ¡Investigaré! Ten cuidado. ¡Sacorrido de Zod! Amigos, ¿dónde están? ¿Puedes repetir eso otra vez? ¿Dónde está Mordelón? ¿Dónde? Vino a ver tampoco a Doki. ¡Mordelón! ¡Doki! ¡Por aquí! ¿Qué es lo que hacen allá arriba? ¿Están bien? ¡Eso creo! ¿Ustedes no están lastimados? Un poco aturdidos por la sacudida de tierra, pero estamos bien. Creo que perdimos a Zod. ¡Eso es bueno! Excepto que... ¡Estamos acá! Y no hay forma de bajar. ¡No, no, no! Debe haber otra forma de rodear la ladera. Siempre hay otra forma, Pie Pequeño. A menos que esa sea la única forma. ¡Descuiden! ¡Encontraremos la forma! No me gusta estar tan alto. No, no, no. Creo que no es tan malo. Además, nuestros amigos nos ayudarán. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿No nos está comiendo? Está atorado bajo esas rocas Estaremos a salvo mientras estemos lejos de sus garras Y de sus dientes No hay mucho espacio para nosotros Y para... Y para sus dientes Ay, no me gusta estar tan cerca de un diente afilado Ah, bueno, cerca de uno muy malo Creo que ya pasamos por aquí Esa tonta sacudida de tierra cambió todo Esa sacudida también nos ayudó a escapar de Toad Debes tomar lo bueno de lo malo de otra forma No podrás tomar nada de nada ¡Ay, no! ¡Otro! Spike, yo quería herirme Estamos regresando por donde vinimos Creo que el camino de atrás es peor ¡Andando! ¡Andando! Cuidado con la orilla ¿Y ahora qué es lo que dijo? Ah... Dijo que soy pequeño ¿Ahora qué dijo? No cree que seamos amigos Miren, regresamos a donde empezamos Genial, estamos corriendo en círculos ¡Qué bien! Pero Mordelón y Doki no estar aquí Mejor regresemos Nos y nuestros amigos Pero estar en lo alto de esa ladera vino a saber cómo ayudarlos Yo tampoco Pero encontraremos la forma Ese camino que nos llevó hacia allá nos llevará hacia ellos Entonces andando Sé que no debería Pero quisiera ayudarlo Si lo hiciéramos nos comería enseguida Es un diente afilado y eso es lo que hacen Tú también eres un diente afilado y eso no es lo que tú haces Ay, parece que está mal herido Bueno, tiene esas rocas en su cola ¡M Mirna! ¡M Mirna! ¡Gracias! Quédate así, todo va a estar bien La noche pronto va a caer Ese gran todo miedo me da Y grande está para pelear Toki ya no temas, nuestros amigos llegarán Cerca de mí tú vas a ver Todo va a estar muy bien Estaremos bien ¡Ahí! ¡Entren en esas raíces! ¡Eso confundirá a Pezuña Roja! ¡Entren! ¡Pía pequeño! ¡Me he preocupado por ti, Pía pequeño! Lo siento, pero cuando vi a Screech golpear esos árboles, tuve una idea Esa es una buena razón para ser comido Podemos usar árboles para rescatar a Mordelón y a Doki Aún así, no es una buena razón para ser comida Espero que lleguen pronto ¿Te llamó pequeño otra vez? Sí Y no cree que nuestros amigos nos rescatarán Pero son nuestros amigos ¿No es lo que hacen los amigos? Supongo que no en el misterioso más allá ¡No soy pequeño! ¡Pequeño! 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 Por eso a Petri no gustarle las aventuras No querer ir a aventurar, aventurar, aventurar Si yo no ir a aventurar, yo me poder quedar Por favor, den más valor A nuestros amigos hay que salvar Hicieron lo mismo por ti Creer que es verdad Ven, sígueme a ir por aquí Otro camino a seguir Para llegar ¿Dónde queremos ir? Tenemos que ir a aventurar Y nuestros amigos a rescatar No importa si no sabemos llegar Vamos a ir de aventura Ya, ya Una aventura voy a buscar ¡Uy! ¡Mirad! Los árboles nos trajeron a la ladera ¡Buen trabajo, Ruby! No me lo agradezcas aún Todavía tenemos que salvar a Doki y a Mordelón Lamento que te duela Pero no lamento que no puedas alcanzarnos para comernos ¡No, no, no! Dijo que soy muy pequeño Y tiene razón Si se suelta, soy demasiado pequeño para protegernos O para ayudarnos a salir de aquí Soy muy pequeño para hacer algo Estás triste por ser pequeño Pero eso es solo por fuera Hoy has ido a lo bastante grande por dentro para hacerme sentir segura Lo hiciste, lo hiciste ¡Oigan! ¡Se encuentran bien! ¡No estoy ahora! ¡Tob! Detrás de Utean es estar Todd ¡Tob! ¡Descuida! ¡No puede dañarnos! Tal vez sea un Todd diferente No puede alcanzarnos Está atorado He quedado muy lejos por si acaso ¡Y los rescataremos! ¡También por si acaso! ¡Este árbol es bueno! ¡No! ¡No! ¡Retrocedan, amigos! ¡Funcionó! ¡El árbol ya es un puente! ¡Sí! ¡Le mostraremos a ese malvado quién es grande! Nuestros amigos son más pequeños que Pezuña Roja Pero siempre nos ayudarán porque son grandes por dentro ¡Mordelón! ¿Qué haces? ¡Será el diente afilado más grande! ¡Suscríbete! 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 ¡De nada! ¡Estamos bien! ¡Bien hecho, chicos! ¡Ay! Me alegra tanto estar aquí contigo. Con todos ustedes, sí, sí. Creo que todos nos alegraremos de estar juntos cuando estemos en algún otro lugar juntos como en casa. ¡Bien hecho, chicos! ¡Felicidades! ¡Mesuña Roja! ¡Deprisa! ¡Mesuña Roja! ¡Acercarse! ¡Scribí se acerca! ¡Tan más cerca! ¡Corran fuerte! ¡Aaah! ¡Ya se fueron! ¡Oh! Creí que Pezuña Roja y Toad nos habían atrapado. También yo. Por este lugar salimos. ¡Está como lo dejamos! Los pequeñitos primero. ¡Ese soy yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Y quisiera que el cielo se quedara quieto! ¡Tengo hambre! ¡Oigan, amigos! ¡Miren lo que tenemos! ¡Hujas de árbol! ¡Las recogimos usando las manos! ¡Son tan... útiles! ¡Oigan! ¡Spike! Hoy presentamos... ¡El ermitaño de la Roca Negra! ¡Quédate quieta! ¡Oye! ¡Hola! ¡Guido! ¡Guido! ¿Qué hacías ahí dentro? ¿Qué hacías ahí dentro? ¡Ah! ¡Ah! Solo me ocultaba. Ya saben, hasta que se calme el viento. ¡Hola, Guido! ¿Te acuerdas de Ruby y de mí? ¡Nos conocimos la última vez que cuidaste a Trisha! ¡Ah! ¡Mordelón! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo podría olvidarte? ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? ¿Sí? ¿Sigues aprendiendo a volar? ¡Oh! ¡Eso! Bueno... ...al ser un planeador es algo difícil hacerlo sin un poco de ayuda. ¡Tal vez este gran viento ayudarte mucho! ¡Mirar! ¡Ah! 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 Pero... ...sopla muy fuerte. No pasará nada, Guido. Petri te ayudará. ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Ah! En verdad me gustaría volar. Debí quedarme en mi nido Tú poder hacerlo Ser buen planeador Eres muy amable al decirlo ¡Las alas! ¡Ábrelas! ¿Qué? ¡Oh, claro! El viento hacerte volar bien Sí, eso parece, ¿verdad? Ahora, tú seguirme Dice que lo siga A ver, demasiado viento ¡Ya terminar! Oh, sí, pero quiero... ¡Aoye! ¿Me viste hacerlo? ¡Vamos, Petri! ¡Hagámoslo otra vez! ¡Quiero hacer otro giro una vez más! ¡Oh, por favor, Petri! ¡Por favor, por favor, por favor! No, a ver, mucho viento Mejor volar mañana ¿Mañana? ¡Pero mis alas están listas ahora! ¡No ser seguro! ¡Creí que el viento era bueno! ¿Ah? ¿Lo ves? ¡No hay problema! Primero, en picada ¡Oh, cielos! ¡Me estoy elevando! ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué sube tan alto? ¡Coyen viento! ¡Alto auxilio! ¡Ay! ¡Mi ayudarlo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Se dirigen a la Roca Negra! ¡Oh! ¿En el misterioso Más Allá? ¡Ay, no, no, no! ¡Hay que visar a los adultos! Mi estar tan cansado, Guido. Escucha. Creo que el viento se detuvo. Mi estar tan cansado. Estar muy oscuro. ¡Ya no quiero volver a volar! Te apoyo. ¿Qué lugar será este? Yo creo que estamos dentro de... ¡La Roca Negra! ¿La Roca Negra? No ser bueno. Lo sé. ¿Me ayudas a levantar? Muy bien. Debo haberme lastimado el pie. Sí. Y mi no poder volar. Sí, pero al menos puedes caminar. Ve si puedes encontrar una salida, ¿de acuerdo? Sí, estar bien. Oh, ser alto. No poder subir. ¡Petri! Vi moverse algo. Por allá. Vino a ver nada, estar muy oscuro. Y yo le temo a la oscuridad, le temo a las cuevas, pero más que nada, le temo a tener miedo. Guido, estar más asustado que yo, no hay que temer, no hay que temer, no hay que temer. Muy oscuro está, por aquí, en este lugar, muy oscuro está, por aquí, en este lugar, muy negra la roca estar, muy malo no estar, sin encontrar la salida allá. Oye, solo encontraremos una forma de salir, no hay que temer, no hay que temer, pretende muy valiente ser, solo cantar tu bien saber, sé que no me equivocaré, no hay que temer. No hay que temer, no hay que temer. Bueno, Petri, debo admitirlo, no tengo tanto miedo como antes. ¡Ahora estoy más asustado! Todo es culpa del tonto viento. Solo espero que encuentren pronto a Petri y a Guido. No puedo mirar, ¿qué hay? Dime. Pero si da mucho miedo, no me digas. ¡Mira! ¡Avisa antes de hablar! ¡Luz, por acá! Una planta de hojas de tierra. Al menos no tendrás hambre. Orugas, tú comer, sentirte mejor. Sí, nada mal para Orugas de Cueva. ¡Petri! ¿Tú tener hambre? Lo lamento, mis modales ya no son lo que eran. Ya no recibo muchas visitas por aquí. Me llamo Whooper. He vivido aquí mucho, mucho tiempo, pero no es tan malo. No estoy solo. Ese de ahí es Cliff. El alto de más allá es Slim. Y la lindura de la esquina es Aggie. Lleva aquí mucho tiempo. ¿Tú por qué quedarte? Pues, porque estoy ciego. ¡Ay, no! ¡No los encuentran! La mamá de Petri se ve muy cansada. No podemos no hacer nada. Debemos hacer algo para ayudar. Odio sentirme tan... ¡inútil! Oigan, tal vez no podemos ayudar a Petri y Guido, pero podemos ayudar a los que ayudan. ¿Guper, estar ciego? ¿Cómo andar por aquí? ¡Ah, eso es simple! He memorizado cada rincón de este lugar. Escuchando y oliendo, puedo saber exactamente dónde están ustedes. Y así puedo saber que se estaban comiendo mis plantas. En casa, en el Gran Valle, haber mucha comida. Todos ser felices. Todos ser amigos. El Gran Valle. Eso suena como la clase de hogar con el que siempre he soñado. Claro que nunca podría llegar allá. Es muy arriesgado para un viejo volador como yo. ¡Ay, quisiera poder llevarte! ¡Pero aún no poder volar! Guido está lastimado y tú no ver. ¡Ay, nunca poder regresar al Gran Valle! Sí, 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 sí. Si tratamos de caminar por ahí, seguro que un diente afilado nos atrapará. ¿Saben? Podría haber una forma. ¿Qué tal si tú vuelas mientras Petri y yo viajamos en tu espalda? ¡Podríamos ser tus ojos! Oh, no lo sé. Parece arriesgado. Muy arriesgado. Tendría que pensarlo muy bien antes de intentarlo. Bien, ya tomé una decisión. Estoy seguro que los extrañaré. Iré al Gran Valle con mis nuevos amigos. Si alguna vez van allá, pasen a visitarme, ¿sí? ¡Sí! ¡Ah, aire fresco! ¡Oh! Demasiado aire fresco, diría yo. ¿La casa a ser por ahí? Bien, hagámoslo. ¡Suban a bordo! ¡Sí! ¿Cuándo fue exactamente la última vez que volaste? Oh, déjame ver. Fue hace mucho tiempo. Perfecto. Pues, pensándolo bien... ¡Aquí vamos! ¡Lamento eso, niños! Me cuesta un poco acostumbrarme a volar otra vez. Bien, ¿por dónde? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gira tu pico un poco a la izquierda. ¡Espera! Sí, está mejor. Ese es el camino más rápido al Gran Valle. No, 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 no. A ver, mucho viento. Vuela alrededor. ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! Amigos, si queremos llegar a algún lado, debemos trabajar juntos. ¡De acuerdo! ¡Wupper tiene razón! ¡Tú vuelas más, Petri! ¡Tú decide por dónde! Quiero poder ayudar. Usar tus alas para sentir los cambios del viento. ¡Puedo hacer eso! ¡Oh, eso está mejor! ¡Porque yo solo puedo ir en una dirección! ¡Hola! Traemos algunas hojas de árbol. Juntamos para todos los voladores. Queríamos ayudar. Oh, muchas gracias a todos. No he tenido tiempo para comer desde... Ay, no está triste. Petri regresará a casa. ¿Lo hará? ¿Lo hará? Lo sé, pequeñita. Los dos regresarán. En cuanto el viento se detenga y podamos encontrarlos. Solo espero que estén a salvo. No había volado tanto en siglos. ¿Qué tal si aterrizamos para descansar? ¡Vino a creerlo! Entonces tenemos un problema. No estoy seguro de cuánto aguantaré. Bien. Entonces Petri volar. Será más fácil para Gooper. ¿Aún no estás listo para volar, Petri? Supongo que tendré que planear por un tiempo. ¿Estar seguro? Uno de nosotros debe bajar de la espalda de Gooper y este viaje fue mi idea. ¿Tú poder hacerlo? ¿Ser buen planeador? Tienes razón. ¡Puedo hacerlo! ¡Oye! ¡Esto no es tan malo! Veré las cosas desde más arriba. ¡Oigan! ¡Bumper! ¡Petri! ¡Suban aquí! ¡El viento sopla hacia el gran valle! ¡Podrás descansar tus alas! ¡Eso hace que estos viejos huesos vuelen otra vez! ¡Llegaremos a su gran valle muy pronto! ¡Mi esperar! ¡Es cierto! ¡Los han visto! ¡Regresan a nosotros! ¡Ven! ¡Lo logramos, Gooper! ¡Estamos en casa! ¡Nunca lo hubiéramos hecho sin ti, Guido! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Ya vieron manos! ¡Que salgada! ¡Que salgamble! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Ya vieron! ¡Reresan! ¡Qué bueno que ya están aquí! ¡Vamos! ¡Petri! Petri, te lastimaste Un poco, pero estaré bien Él es Gooper, el traerme a casa Muchas gracias, Gooper Fue un placer, pero toda la idea fue de Guido Él encontró el viento que nos trajo aquí Sin viento no llegar a casa Oh, gracias, Guido Gracias Escuchen, démosle a Petri, Guido y a su nuevo... A nuestro nuevo amigo, Gooper, una gran bienvenida ¡Sí! ¡Sí! Estar en casa y hay que agradecer Feliz otra vez ser Del viaje ya regrese ¡Es tu turno! Podemos, pudimos al fin volver Gooper, ese héroe, cantemos y parar Este es el gran valle, tu casa aquí harás Es mi hogar Hogar Me gusta cómo suena eso ¡Sí! 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 ¡Sí!